Y entonces decía, en aquella época, y nunca lo pude olvidar, todavía no tengo demoria, así que voy a intentar decirlo, he aquí un cuento, cara de risa y cara de llanto, con un solo cuello de verdad, darle vuelta por donde os plazca, que este cuento no empieza ni se consuma sobre el tablado. Nosotros, payasos, títeres, actores, nosotros, simplemente nosotros, enamorados de la roja embocadura de la escena, del gran silencio de la platea vacía, de la hosta acogida que siempre al principio nos dispensáis, venimos esta noche a terminar con un mito, venimos a pediros, en nombre de la verdad, nada menos que vuestro corazón. No, no, no os asustéis, ni os llevéis las manos al pecho, tanto y tanto del corazón se ha hablado, que nadie cree posible la vida sin él, sin embargo, de cuántas faulas se compone el mundo, de cuántas sobrepuestas cortezas de amargura, de falsedad, de engaño, de mutuo engaño y de consentida adulación. No supongáis por esto que venimos a culpar, nosotros somos artistas y nuestro gran pecado es el de amar públicamente a mil, a diez mil amantes, que sois vosotros, los espectadores, a quienes yo, protagonista del cuento, por puro amor, me tomo el atrevimiento de pedirles que antes de comenzar con él, salgáis un momento hasta el guardadero y dejéis allí el depósito de los corazones. Después, libres de ese peso, a escuchar y escuchar que puede que diciendo y escuchando unos a otros nos aliviemos de secretas culpas como en un auto de fe en el que se inmola lo más amado para sacar del leño las llamas y de las llamas la luz. ¿Oís? ¿Oís ahora lo que yo estoy oyendo? Un rumor suave, un descompasar, como el paso de un niño que se lanza a andar. Un rumor que viene de vosotros mismos, cada vez más libre, cada vez más musical y más resuelto. Son nuestros corazones, ¿sí? que están respondiendo a mi pedido. Son vuestros corazones que sin incomodaros se van por los pasillos de este teatro para fumarse un cigarrillo mientras esperan que salgáis. Dejadlos ir. Dejadlos ir y quedad atentos que ya asoma el cuento con sus dos caras. Una que ríe, la otra que llora. pero las dos unidas con un solo cuello de verdad. Dadme vuelta por donde os plazca. Estamos dispuestos a sufrir cuanto sea necesario y vamos a ofreceros nuestro cuento seguros de que hagáis lo que hagáis y penséis lo que penséis vosotros muchos de vosotros yo diría que todos vosotros no pasaréis por el guardadopa de salida. Y así así como quien se olvida el sombrero os dejaréis allí olvidado vuestro propio corazón. ¡Gracias! ¡No estamos ahí! ¡No estamos aquí! Son 땅 versos de visto Gracias.